El presidente Martín Vizcarra confirmó que aumenta a 13 el número de pacientes infectados por coronavirus. Esta mañana tenemos que informar que se han elevado a 13 el número de personas con coronavirus en el Perú. Se han analizado 487 muestras, de las cuales 474 son negativas y 13 son positivas. En momentos como este, es necesario mantener la calma y actuar con responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. Los peruanos hemos afrontado juntos diversas circunstancias y adversidades. Esta no debe ser una excepción. Informaron que el caso número 12 es un hombre que vive en la provincia de Chincha, mientras que el número 13 vive en la ciudad de Lima. El presidente Martín Vizcarra anunció varias medidas que el gobierno tomará desde este miércoles para evitar la propagación del coronavirus en todo el país. Según confirmó el mandatario, el inicio del año escolar queda postergado hasta el lunes 30 de marzo, mientras que los colegios privados que ya iniciaron clases deberán suspenderlas. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. El titular del Ministerio de Educación informó que entre hoy y mañana se informará si suspenderán las clases en las universidades e institutos. Otra de las medidas anunciadas por el gobierno es la aprobación de un decreto supremo que dispone de la emergencia sanitaria por el coronavirus, dictando el aislamiento domiciliario de todas las personas que ingresen al país proveniente de Italia, España, Francia y China. Hemos aprobado un decreto supremo que dispone de la emergencia sanitaria y a través de la cual se dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China por un periodo de 14 días a partir de la salida de dichas naciones. Además destacó que como gobierno están adoptando las medidas correspondientes para combatir el coronavirus. Es fundamental enfrentar con medidas de higiene, con permanente lavado de manos, con agua y jabón, con lavado de manos que debe hacerse permanentemente. Por ello las entidades públicas y privadas tienen la obligación de prestar dichos servicios y los ciudadanos de mantenerlos.